Y cuidado con la piquiña de dinastía campesina de la grita Hoy les voy a contar de una piquiña que no me deja ni salir a la esquina Hoy les voy a contar de una piquiña que no me deja ni salir a la esquina La piquiña cada rato jodía pero cuando lograba salir la piquiña se me iba Pero cuando lograba salir la piquiña se me iba Pica pica piqui piquiña Pica pica piqui piquiña Pica pica piqui piquiña Pica pica piqui piquiña Y saludos para Héctor Arellano y Saúl Molina Excelentes difusores de nuestra música campesina En el Táchira nos vemos Esa piquiña era muy canzona Me jodía y jodía y no me dejaba solo Y de esa especie hay una en cada zona Y entonces pongas en pilas porque ahí yo les advierto Y entonces pongas en pilas porque ahí yo les advierto Pica pica piqui piquiña